Este es el último vídeo del año, espero que les guste. Ya antes les enseñé el cuidado del pelo en la playa, les dije cómo había que ponerse la cremita. También siempre se enrede con cuidado porque la situación de tu pelo, la más grave situación de tu pelo es cuando está húmeda. Y ahorita ya no vas a ir a la playa, antes vas a poner el sol, entonces me voy a hacer unas ondas para la noche. Ondas súper relax porque estamos en la playa. ¿Qué voy a usar? Solamente voy a usar este productito que es el cristal líquido del papá. No voy a usar el spray, obviamente, no es el día de usar el spray, ni me gusta mucho usar el spray en la playa. A la vuelta y voy a dejar esta parte afuera para que no sea un churro, sino solamente como algo quebradito, como un ondito. ¿Cuánto tiempo debemos dejar? De 7 a 12 segundos, depende la cantidad de pelo y cómo sea tu hebra. Miren, y esta parte de la otra podemos hacerlo para el otro lado y como siempre dejamos esto afuera. Hebra fina para que se les haga más fácil. Ahí si ven que es una onda súper suelta y lo puedo hacer la misma onda con la plancha que ya les enseñé antes. ¿Si ven? La terminación no es un churrito. Ya vamos por las partes finales. Yo aquí siempre les digo que prefiero hacerlo hacia adentro, aunque hay personas que prefieren hacerlo hacia adentro, porque me gusta más cómo queda la onda al darle vuelta. Y aquí hay que tener mucho cuidado con el pelo, ¿no? Es la parte más árigida de nuestra cabeza. Vamos a hacerlo al otro lado para que vean. Este truquito de hacer así hace que la onda se quede más sostenida en la rulera, entonces les dura bastante. Así como que lo aprietas contra la rulera. Queda casi igual, es muy parecido, pero me gusta más la otra terminación, por eso lo hago para adentro. Una vez que ya están sus ondas, van a buscar, yo por lo menos voy a tratar de ver el medio, ¿no? Yo tengo mi peiní eco, la que es la que siempre me ayuda. Y ven estos pelitos chiquititos, me estoy poniendo un spray y les voy a decir cuál es. Bueno, ahora, puedes tomar la decisión, o los abres ahorita, todo o no. Y yo todavía no lo voy a hacer más tarde.